bueno muchachos bienvenidos a tiempo de magia el podcast este es un espacio donde conversamos de ideas no solamente de magia de percepción de la mente sino que también no se hablamos de emprendimiento hablamos con artistas hablamos con diferentes personajes nos sentamos un rato a filosofar puede decirse a compartir ideas y verde eso que ideas interesantes pueden salir y hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos un invitado muy especial es un amigo que ha logrado sobresalir en el sector en el que se mueve lo admiro bastante por eso ha salido adelante lo conozco y he visto parte de su proceso y pues estoy muy contento que venga aquí a contarnos un poco de su historia y como esto puede aportarle pues a las personas que nos están viendo desde su casa entonces sin darle más largas un aplauso por favor muchachos para los doy que valor doy cómo vamos hermano mi hermano super bien super bien y vos muy bien muy bien hermano qué bueno que estés aquí mucha magia mucha magia mucha magia hermano y contento contento que podamos conversar un ratico acá hablar de como de historias de anécdotas y si en este momento de andar y andar sí compartiendo con la gente como esas historias de magia compartiendo literalmente magia y ya se ha trillado mucho el término pero en este momento reinventando la magia yo sé que estás trilladísimo el término de reinventar pero al menos yo he adaptado el formato que tengo de magia mis shows y estoy llevando todo esto de una manera virtual no pero o sea esa palabra es increíble como así sí sí le gusta la magia es por algo yo sé que sí hermano cualquier persona no tiene esa magia y pues eso está en todos lados la magia está en todas partes y pues nada retomando ahí como que le dijiste yo empecé mucho tiempo pues en el 2009 y la verdad lo veía como algo que simplemente quería hacer me gustaba amaba siempre me ha gustado la música y un día pues mi papá yo estaba yo estaba muy pequeño y papá mío como que el escucho y me dije como que quiero cantar de dónde o sea está muy pequeño no nadie yo sólo jugaba fútbol entonces entonces nada pues la verdad la música la cogí como algo con la que yo decía no o sea me siento bien me gusta hacer música me encanta vamos a ver qué sucede me gusta mucho el fútbol si entrené demasiado llegué a juvenil y bueno ahí la verdad pues tuve que decidir porque me está volviendo loco entrenando y yendo a grabar claro o sea no tenía no tenía no estaba como aterrizado la verdad entonces nada pues deje el fútbol por una buena razón por una creo que tomé la mejor decisión que fue por la música y pues nada yo tenía que trabajar tenía que no sé antes de antes de yo de yo pues llegar a piso 21 obviamente pues el camino estuvo súper largo estuvo súper duro tuve y qué pena que la vulgaridad pero tuve que comer mucha mierda sí y lo que falta y lo que falta y lo que falta es demasiado todavía entonces nada yo por ejemplo sabes que en ese tiempo las grabaciones pues no eran tan costosas como lo es ahora porque ahorita pues una grabación a producción pues te va a salir muy costosa depende de donde lo que sea trabajar entonces a mí la verdad pues yo yo trabajaba con un tío trabajé en una empresa de publicidad trabajé también en una como en una vuelta así como de celulares o sea celulares que es para celulares me entiendes tecnología y te pregunto una cosa cuando vos estabas pero te lo pregunto es porque yo lo sentía no decía usted para pero cuando estabas trabajando en estas cosas vos sentías como la necesidad o había como algo que usted decía me puse yo yo quisiera estar en otra vaina claro obvio como por dentro con una una voz que uno dice fue puja persiana imagina otra cosa si yo decía yo decía hoy yo lo hacía más que todo por la música y por mi hija porque mi hija me dio como ese como esa gasolina para el motor y arrancar como nunca me entiendes sí entonces mi hija y la música me dieron como esa fuerza entonces yo trabajaba por esas dos cosas entonces mi hija y pues bueno mi hija vino mucho después de que yo empezara pues en la música pero pero también yo así pues joven pues te digo de de 15 16 años donde me cobraban las producciones yo me iba a trabajar me iba a caminar y pues para tener plata y pues poder grabar claro era lo que yo es a eso lo que yo hacía y entrenaba obviamente entrenaba pues de esa de entrenaba también pero entonces yo trabajaba era para hacer música bien después en música y te digo mosty la verdad me dio mucho apoyo de las personas que más me apoyó en mi carrera cuando yo empecé fue mosty y ahí te es él claro es que pase por estos dos para estos dos productores que me dieron la mano y es muy agradecido con ellos de verdad que sin ellos dos y y bueno primero porque empecé con mosty y te es él ya como que como te explico conoció al orduy en una en una en una época donde ya la música y el negocio estaba muy avanzado me entiendes entonces el momento entonces fue como el momento perfecto donde llegó te es él y para ser ya trabajemos entonces bueno ya pasó el tiempo y pues parece hasta el día de hoy ya llevo este va a ser el abrigo en agosto cumplo 11 años como general pues como en la música al orduy como tal y llevo ya hoy este año estoy sigue un año pasado con piso 21 pero en general en música general música en general en general llevo 11 años y verdad que he remado demasiado y te ha rendido mucho o sea porque es que hay gente y no te lo digo porque seamos amigos o porque estés acá solamente pero hay gente que se le se le gasta toda una vida y no tiene de pronto los logros hasta donde vos vas si me entendés no tiene que juntarse la determinación un montón de cosas para realmente muchas 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 carreras son muy distintas o sea hay muchas carreras que pronto se disparan en muy poco tiempo te estoy hablando de de no ser un negocio a corto plazo y les funcionó y pum como hay otros como jay balvin que se demoraron casi sus 13 años sus me entiendes piso 21 piso 21 lleva 12 años 13 años y no estoy mal en la música también obviamente pues antes de que yo entrara tenían un recorrido increíble tenían un trabajo muy duro y pues bueno yo llegué a sumar a sumar yo creo que yo le puse a piso 21 lo que quizás no tenía piso 21 de pronto me gusta mucho bailar en los shows parce yo me tiro un solo bailando durísimo cada uno como que tiene su solo y piso 21 tiene y piso 21 lo chimba piso 21 es que son cuatro artistas formando un solo colectivo ya dim tiene su flow dim tiene su estilo y cuando entra en una canción sabe que es pablo igual el día el profe con las guitarras yo con mis con mis versos o con mi coro no sé entonces no sé hay un complemento muy bonito muy bacano y siempre está la conexión entonces nada de verdad que llegar a piso 21 fue una bendición muy grande estoy viviendo viviendo sueños literal los estoy viviendo lo estoy viviendo y falta mucho falta demasiado imagínate todo lo que me has contado y esto hacía un año en piso 21 y pues una década más trabajando pero pues hay muchísimo todavía cada día que pasa cada día que pasa yo digo esto nada más es un 1% de lo que yo quiero literal cada vez tengo más hambre cada vez tengo más ganas de trabajar cada vez tengo más ganas como decir de adelante no entiendes y nada y hubieron días de desesperación hubieron días donde yo decía arce hasta cuando hasta cuando me entiendes yo salía tarde el estudio desamanecía en el estudio y no pero nada yo creo que la paciencia hizo al rey y la verdad todo ha valido la pena ha valido la pena la paciencia yo creo que fue ha sido ha sido de las claves importantes que que he tenido la carrera y eso ya es como más personal si no pero te entiendo completamente el tema y en varios momentos de la de la historia que nos has contado también me siento identificado porque yo me he dado cuenta que a medida que uno avanza yo lo digo digamos como mago como artista cuando yo me veía pequeño y yo decía quiero ser mago yo tiene una visión de eso digamos que alguna manera yo he hecho parte de esa visión pero a medida que la avanzo me doy cuenta como a no es que se puede hacer mucho más quiero más quiero que sea mejor y más sé sé lo que vos decís el término del hambre y me parece me parece una analogía buenísima yo yo no en otras transmisiones de del podcast me parece muy curioso porque a mí a veces me me han preguntado amigos que están empezando en su carrera artística cosas así me dicen como es que yo no sé qué hacer es que yo tengo este trabajo que me va bien pero me gustaría dedicarme a esto yo le digo menos usted nada más tiene dos opciones y es así de fácil usted por dentro tiene esa hambre tiene una voz que le dice lo que usted tiene que hacer entonces tiene dos opciones o se la aguanta toda la vida porque eso no se va a ir esa voz no se va a ir usted va si usted sigue 20 años de trabajo 20 años que se va a tener que mamar esa voz o le hace caso sólo hay esas dos opciones o le hace caso esa es la única manera de callarla parece total totalmente sí sí así es así es hermano entonces el término de hambre me gusta mucho como para eso eso es eso es lo que hay que tener yo creo que las personas que están empezando en cualquier cosa que le guste cualquier negocio cualquier proyecto cualquier artista cualquier ingeniero parece si no tienes hambre todos los días créame que el proceso se le va yo creo que no importa si se le demora incluso no importa si se le demora pero si usted tiene el hambre crea que en cualquier momento le va a pasar le va a ayudar entiende y hay una cosa muy importante parte y es que si estás en las cosas con amor y en las cosas bien es otro otro factor muy positivo que qué que te pueda cumplir ese sueño claro claro hermano hay un tema que es muy recurrente yo creo cuando uno quiere lanzarse a hacer lo que le apasiona y es el miedo sería hablarte eso porque porque no es algo que se hable muy común la gente es como no mándese no sé qué pero pero yo siento que todos sentimos miedo y uno puede tener inseguridades a la hora de hacer lo que quiere hacer si uno puede tener una visión muy concreta pero y por muchos factores si muchos factores por el que le va porque por el que dirán solamente por el que dirán y por los comentarios te puede dar miedo no lanzarte a ser un artista totalmente y yo creo que es cuando uno cuando uno se siente acorralado es que uno toma las decisiones al menos a mí me pasó yo soy diseñador industrial y yo trabajé como diseñador como un año y a mí me encantaba mi trabajo o sea yo me gradué de la universidad y yo durante la universidad hacía shows y los que salían cosas así pero hay por los lados y cuando me gradué conseguí o sea yo me gradué como a las semanas dos semanas uno que fue profesor en la universidad me recomendó una empresa empecé a trabajar de uno ya no tuve como tiempo y en el trabajo me gustaba mucho porque había una máquina láser una ruteador y me dejaban hacer de todo diseñado era como el trabajo ideal y como a los 6 8 meses me empecé a acostumbrar al trabajo pero todo el tiempo era eso eso en la cabeza y taladrándome y era como esa visión de la vida que yo podía haber tenido así se vemos yo me la veía como una película como como si me estuviera yendo esa como que si sigo acá no voy a vivir eso que y cuando ya me sentí tanta ni siquiera eran buenos jefes en un buen lugar todo era bien el problema el problema era que yo quería otra cosa en la vida de un punto en que no puede más yo tengo que hacerlo me va a enloquecer si no total parece uno tiene que hacerlo no tiene que hacer lo que no le guste lo que no le guste con tal de que no le haga daño a nadie con tal de hacer las cosas bien yo creo que parece todo a fluir como como se quiere entonces para cenar yo creo que mucha gente ha pasado por eso mucha gente ha pasado por eso por por quizá ese miedo de 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 no tener el éxito posible entiendo entonces para cenar yo creo que hay que tener como te digo mucha paciencia y y tener en cuenta que tener en cuenta que si están hablando bien o mal es porque estás haciendo las cosas bien me entiendes me entiendes y comentar los negativos siempre van a estar siempre van a estar yo creo que es ignorar los ignorar los y con los positivos entonces parte creo que van cada uno en la actitud que no le ponga a lo que uno quiere hacer claro es verdad al menos si uno se arriesga hay una analogía muy buena con eso si uno se arriesga al menos uno está en la cancha los demás están desde la tribuna mirando y es más fácil estar desde la tribuna que allá abajo pateando el balón totalmente totalmente brutal y muchas gracias hermano por compartir este espacio hombre aquí chima conversar no gracias a vos hermano que diferente si es de esa es la idea de esto como extendernos un poquito en esos temas que no no tanto se hablan en el mundo de no sé de los artistas o de esto es lo que uno se mueve y yo creo que puede si le aporta a alguien que nos esté escuchando viendo se libró lo mejor se libró el esfuerzo aquí entonces gracias por compartir tu historia hermano y bueno las mejores energías para vos siempre muchas gracias juegan se la buena las mejores de hermano y todos muchachos sigan adelante con todo eso que sueñan es tiempo de magia y